En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas Cigarra de la acera incomprendida, juglar de la derrota incorregible guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán verso terrible ¿Quién te lo iba a decir, veinte años antes, banda sonora de los viandantes de las bocas de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa que la Cibeles iba a poner celosa porque ella nunca canta por allí? Quijote en un mundo de ambiciosos, azote del poder establecido que busca Dulcinea del Toboso, se liga a Jimena en el camino Podrías haber sido, no lo dudo, banquero presidente del gobierno Pero eres capaz desde pequeño, de llevarte ni el lápiz que no es tuyo ¿Quién te lo iba a decir, veinte años antes, banda sonora de los viandantes de las bocas de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa porque ella nunca canta por allí? Tirano que regala su talento, a causas que requieren poesía Beleta que obedece un solo viento, sereno de calle melancolía Quevedo con maneras de botila, amigo inseparable de la luna De acordes y de versos tu fortuna, que hasta hay figuras, digan lo que digan ¿Quién te lo iba a decir, veinte años antes, banda sonora de los viandantes de las bocas de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa porque ella nunca canta por allí? ¿Quién te lo iba a decir, veinte años antes, banda sonora de los viandantes desde las bocas de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa porque ella nunca canta por allí? En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta tu garganta morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas que solo son verdad si tú las cantas y que solo son verdad si tú las cantas ¡Sabi! Ven acá, ven acá para acá Corta Vámonos, que nos vamos Venga, bueno Vámonos, que nos vamos